La Regiduría Tercera, a cargo de Lilia del Carmen Domínguez Márquez, realizó un homenaje que se llevó a cabo en la Sala de Cabildo del municipio de Acayuca, en Veracruz, a la joven Briseida Pascual Felipe, quien obtuvo el primer lugar en el primer concurso estatal de poesía indígena que organizó la Subsecretaría de la Juventud del Gobierno del Estado. Nuevamente vuelve Cabañas a darnos esa gran virtud y satisfacción como una comunidad indígena, el año pasado fue Santa Rita, hoy ya le toca Cabañas, gracias a las 14 comunidades, Acayuca siempre está dentro de los renombres estatales y federales y mira hoy con una poesía lo que causó en el Tajín y se va a nivel nacional. Tenemos mucho acercamiento, principalmente el rescate de la lengua indígena, que no sé por qué otros gobiernos no apreciaban lo bonito, lo cultural, lo atractivo que tienen esas comunidades. Para nosotros, aparte de que es una instrucción, es muy bonito estar con ese acercamiento. Dicho reconocimiento fue entregado por el alcalde de este municipio, Marco Antonio Martínez Amador. Para TBS Noticias, tvsureste.com.